¿A dónde irá? Vuelos y fatigadas, la golondrina que de aquí se va, o si en el viento se hallara extraviada, buscando abrigo no lo encontrarán. Junto a mi lecho le pondré su unida en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo, sin poder volar. Música Música Ave querida, amada peregrina, mi corazón. Música 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 Música